Bienvenido a la clase número 17 de nuestro curso de refrigeración y aire acondicionado nivel medio. En esta oportunidad, vamos a estudiar las principales características y presiones de trabajo del gas refrigerante R407A. Empecemos diciendo que el R407A es generado al mezclar los refrigerantes R125 más R32 más el gas R134A. El R407A ha sido diseñado como un reemplazo del gas R22 y además alternativa al R404A y R507A. El R407A tiene la ventaja de no ser inflamable ni tóxico, además su utilización como reemplazo de otros gases en equipos viejos, exige pocos o ningún cambio del sistema. Claro que la modificación de alguna característica del equipo que está funcionando al utilizar como reemplazo el R407A va a depender principalmente del gas refrigerante que se esté sustituyendo. Pero no todo es perfecto con el R407A. Aunque la temperatura de descarga del R407A es más alta que el R22, R404A y R507 es mucho menor que la del R407F. También es importante mencionar que el principal enemigo del R407A es su alto valor de potencial de calentamiento global QWP. En este caso, no solo nos referimos a la desventaja por el medio ambiente, sino el hecho que por este motivo, se condena su uso a pocos años de disponibilidad en el mercado. La temperatura de descarga del R407A puede ser cerca del 20% superior, por ejemplo a la del R404A, cuando se trabaja con una temperatura en el evaporador de menos 10 grados Celsius. Y puede aumentar mucho más la temperatura de descarga, cuando se utiliza R407A, por ejemplo a menos 20 grados Celsius. Ahora, vamos a estudiar las principales presiones de trabajo del R407A. En pantalla tenemos, la tabla de presión y temperatura del gas refrigerante R407A. Como podemos ver en la tabla, tenemos dos columnas de presión, una corresponde a presión de rocío, y la otra a presión de burbuja, esto ocurre porque el R407A posee deslizamiento. Recordemos que deslizamiento quiere decir, que la temperatura del R407A, cambia mientras se está evaporando, y este aspecto debe tomarse en cuenta, a la hora de la recarga con R407A. Ahora, mi compañero Paco, va a enumerar un resumen de las principales características del gas refrigerante R407A, que usted debe conocer, antes de trabajar con este gas. Adelante Paco, con la explicación. Características del refrigerante R407A. 1. El refrigerante R407A, está formado por un 40% de refrigerante R134A, más un 40% de refrigerante R125, más 20% de refrigerante R32. 2. Está clasificado como A1, grupo L1, es decir pertenece a los refrigerantes de alta seguridad. 3. El refrigerante R407A, tiene un potencial de calentamiento global de 2107. 4. Inicialmente el R407A, se desarrolló en la misma época que el R507 y R404A, para sustituir al R502, en instalaciones nuevas, de media y baja temperatura. 5. Realmente en baja temperatura, el R407A, es más próximo en capacidad frigorífica al R22, que al R502, R507, o R404A. 6. El deslizamiento de temperatura, en el punto de evolución normal es de 6,4 grados Celsius. 7. El uso del refrigerante R407A, en reconversión de R22, a menudo permite efectuar la conversión, sin tener que modificar las tuberías, ni las válvulas de expansión presentes en la instalación, por lo que la operación es rápida. 8. Para reconversión de R22, a R407A, es necesario cambiar el aceite mineral original, por aceite POE, cambiar el filtro secador, las válvulas de seguridad, y otros elementos que fueran tarados a las presiones del R22. 9. Al reemplazar el refrigerante R22, durante la primera puesta en marcha del sistema, después de haber efectuado el llenado con R407A, es necesario comprobar el nivel del lubricante para el compresor. Si dicho nivel ha disminuido por debajo de los mínimos aceptables, hay que añadir lubricante, hasta alcanzar el nivel máximo. 10. El peso total de llenado, oscila entre el 100, y el 95% del correspondiente al R22. 11. Como cualquier otro cambio de refrigerante HCFC, a refrigerante HFC, se recomienda cambiar las juntas tóricas de goma, por plásticas. 12. El refrigerante R407A, es una alternativa valiosa al R404A, al ser más eficiente. 13. El R407A, resulta ser compatible con los lubricantes POE, utilizados con R404A, y además está ampliamente homologado por los principales fabricantes de compresores. 14. El refrigerante R407A, es compatible con los filtros deshidratadores habituales para HFC, como por ejemplo aquellos para R407C, 404A, o R507. 15. El refrigerante R407A, tiene una leve menor presión de descarga que el R404A, si bien los resultados son muy parecidos. 16. El R407A, tiene un caudal menor que el R404A y R507A, por lo que debe revisarse la graduación de la válvula de expansión. 17. El refrigerante R407A, debe cargarse en fase líquida. 18. Se recomienda cargar inicialmente la misma cantidad que había de R404A, o R507A, y después ajustar si es necesario. La carga habitual es 5% a 7% más que con R404A, o R507A. 19. El R407A, no se puede utilizar, en aplicaciones que preveran el uso de evaporadores inundados, turbocompresores, y colectores donde el lubricante puede separarse. 19. El refrigerante R407A, no se puede utilizar, en aplicaciones que preveran el uso de evaporadores inundados, turbocompresores, y colectores donde el lubricante puede separarse.